Tito, Juan el Morocho y Luis Bonito Maite Pecosa y Marianito Todo el domingo en mi portal Quieren ir al concierto y no se puede No hay dinero suficiente Por eso cantan sin parar Mamá dame, dame, dame dos mil pesos Mamá dame, mamá dame se acaba el tiempo Pero nadie les contestación no Y dale que te pego siguen con la canción Mamá dame, dame, dame dos mil pesos Mamá dame, dame y vamos al concierto El silencio es la respuesta peor Así que me decido y también canto yo Cine Hoy no queremos ir al cine Ni juguetear con los patines Queremos música y acción Nada Al grito de la muchachada La casa solamente calla Sin afrontar la situación Mamá dame, dame, dame dos mil pesos Mamá dame, mamá dame se acaba el tiempo Pero nadie les contestación no Y dale que te pego siguen con la canción Mamá dame, dame, dame dos mil pesos Mamá dame, dame y vamos al concierto El silencio es la respuesta peor Así que me decido y también canto yo Mamá dame, dame, dame dos mil pesos Mamá dame, mamá dame se acaba el tiempo Pero nadie les contestación no Y dale que te pego siguen con la canción Mamá dame, dame, dame dos mil pesos Mamá dame, dame y vamos al concierto El silencio es la respuesta peor Así que me decido y también canto yo Mamá dame, dame dos mil pesos Mamá dame, dame y vamos al concierto